La apuesta del Gobierno regional para que Talavera acoja por segundo año consecutivo el Campeonato del Mundo de Motocross es ya una realidad. En este sentido se renueva el convenio entre el Ayuntamiento y Consejería de Educación y Deportes. El compromiso con el Motocross tiene que seguir existiendo. Vamos a renovar ese convenio tripartito porque para mayo Talavera tiene que ser la capital deportiva mundial de motocross y nosotros queremos estar ahí. La futura Biblioteca Municipal del Alfar, que espera abrir sus puertas a falta de conocer el tipo de gestión, también se ha tratado en la reunión mantenida, dado el interés en que la apertura se produzca lo antes posible. Es un espacio que tiene que abrir pronto la luz, es un espacio extraordinario que además daría mucha más vida a un barrio que lo necesita aquí en Talavera, pues así nos lo ha trasladado siempre el equipo de Gobierno y nosotros vamos a ver de qué forma, colaboración público-privada, podemos dar una solución que permita abrir cuanto antes la Biblioteca del Alfar. En relación a la implantación de nuevas enseñanzas en el campus de Talavera, ha dicho secundar el proyecto a tenor de la competencia universitaria. Muestra de ello es el incremento presupuestario de la Consejería de Educación. Si el presupuesto de la Junta crece un 2 o algo más de un 2%, en la partida de incremento para la Universidad de Castilla y la Mancha crece por encima del 16%. Por lo tanto, nuestro apoyo y sobre todo convicción en apoyar a la Universidad de Castilla y la Mancha se demuestra con hechos. En definitiva, Marín, comprometido con Talavera, ha dicho que espera poner fecha y financiación para algunos de los proyectos que se plantean para la ciudad de la cerámica.